A nosotros como Movimiento Popular del Municipio de Moca, nos sorprende la declaración que dio ADEP, la Asociación para el Desarrollo de la Policía Española, con su presidente el señor José Goliado. Ahora sí es bueno salir con una voz de alerta, de alerta a favor del pueblo de Moca. Pero lo que nos sorprende más es que cuando iniciamos la lucha en contra de la fortaleza, 2 de mayo, esas personas ni siquiera mencionaron la fortaleza en ninguna de sus actividades que organizaban. Ahora sí es bueno, ahora la lucha se ganó. Los movimientos comunitarios de Moca, tanto de Falco, el Núcleo de Juvenil Amario Silva, los Pelegrinos de Moca, iniciamos varias protestas frente a la fortaleza. Lo que nosotros entendíamos, que ese local que estaba ahí, era una cara fea para los visitantes que visitaban a Moca. Nosotros queremos informar a los mocanos, que nosotros como movimiento comunitario desde el municipio, no vamos a permitir que personas aquellas que no hicieron nada en el movimiento popular para esa fortaleza, ni opinen porque no tienen calidad para opinar. Porque cuando se inició la lucha no hicieron absolutamente nada. Por este medio queremos saludar y felicitar la actitud que asumió el procurador fiscal José Carela, que se comprometió con la palabra y la cumplió. Aunque quedan de 19 o 29 presos, porque ahí llamo a Paz, por esta mañana le dijo que quedaban 29 presos. Y eso es para cuando sean sacados, para dar la certificación de que la fortaleza ya está libre de interno. En otro orden, queremos llamar a la población mocanas a que esté atento para defender esos terrenos. Esos terrenos no es de nadie, esos terrenos es del pueblo de Moca. Y nosotros vamos a llamar a una consulta popular para que el pueblo elija qué es lo que se va a hacer ahí. Nosotros no nos vamos a llevar de un grupo de personas que está encabezada por un grupo de como le llamamos al IVA va a los 40 ladrones que se quieren hacer dueños de esos terrenos.